Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar de la temperatura de transición vítrea en los polímeros. Esta es una presentación del Tecnológico Nacional de México. ¿Qué es la temperatura de transición vítrea? ¿Cómo se define? ¿Cómo se entiende? Antes que nada vamos a hablar de dos términos muy importantes, cristal y amorfo. Un cristal se define en el diccionario como un sólido cuyos átomos y moléculas están regular y repetidamente distribuidos en el espacio, es decir, están ordenados. La definición del diccionario del material amorfo es que es un material que no tiene forma regular. ¿Qué es esto? Es un cuerpo que no tiene orden. Cuando hablamos de un cuerpo sólido, en física nos referimos a un sólido o a un material no cristalino. Entonces, un amorfo no tiene orden de largo alcance y además presenta una propiedad que se llama isotrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que en todas las direcciones los valores de sus propiedades son los mismos. Un ejemplo de un material amorfo es el vitrio. Y un cristal sí presenta un orden de largo alcance. Por lo tanto, tiene anisotropía que significa que las propiedades pueden ser diferentes dependiendo del eje en que se miden. Es decir, pueden tener un valor de resistencia a la tensión en el eje X y un valor muy diferente de resistencia a la tensión en el eje Y o en el eje Z. Los materiales amorfos presentan una transición vitria cuando se enfrían a partir del fundido. Muy por arriba de la temperatura de transición vitria, el material fluye y se encuentra en equilibrio térmico. Muy por debajo de la TG, el material es rígido, tiene un alto módulo elástico y no existe flujo viscoso. Ahora, la transición vitria no ha sido completamente entendida a nivel teórico. Cuando cruzamos la transición vitria, mero alrededor de la transición vitria, por arriba de la transición vitria, el material se vuelve flexible. Por debajo de la transición vitria, el material se vuelve rígido. En la gráfica presentamos el volumen respecto de la temperatura. Si ustedes observan, tenemos aquí una curva de calentamiento o una curva de enfriamiento, dependiendo del sentido en el que vayamos. Veamos ahora la curva de enfriamiento. Si nosotros nos colocamos en la región del fundido, como acabamos de explicar, tenemos un líquido que está en equilibrio, lo vamos enfriando. Para un material amorfo, lo que vamos a tener es, primero vamos a tener un líquido super enfriado o sobre enfriado. Y en algún momento vamos a alcanzar un cambio en la pendiente, un cambio en la pendiente de la variable que estamos midiendo. Y a ese punto le vamos a llamar la temperatura de transición vitria. Si el enfriamiento es más rápido o más lento, la pendiente la vamos a encontrar en diferentes momentos, ya que la temperatura de transición vitria es un evento cinético. La definición matemática, entonces, es que para algunas variables como el volumen, la entropía y la entropía, la transición vitria va a ser un cambio en la pendiente. Pareciera una transición de segundo orden, pero no es una verdadera transición de fase termodinámica. Al contrario, si nosotros tenemos, por ejemplo, un cristal en el calentamiento, el cristal va a alcanzar la temperatura de fusión y va a tener un cambio de fase a esa temperatura. Va a pasar de sólido a líquido, lo que se conoce como el proceso de fundición. El cristal se relaciona con el orden y se le asocia a la temperatura de fusión. Las regiones cristalinas que tienen orden se funden. Y el vidrio, un material vitrio, se relaciona con el desorden y con la temperatura de transición vitria. Las regiones amorfas son las que presentan la temperatura de transición vitria. ¿Qué sucede a nivel molecular? O sea, a un nivel muy bajo. La temperatura de transición vitria se asocia con un movimiento cooperativo de la columna vertebral del polímero que algunos autores dicen que se parece al movimiento de una manivela. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Los puntitos negros son las unidades repetidas del polímero de la cadena principal. Y como se observa, el movimiento que puede generarse es de algunas unidades repetidas. Algunos autores mencionan que pueden estar involucradas de 10 a 50 unidades repetidas. La temperatura de transición vitria solamente es un movimiento de segmentos de la cadena. La cadena como tal no se mueve completamente. La cadena sigue estando rígida y solo se mueven pequeños tramos de esta cadena o segmentos. Un ejemplo práctico que podemos considerar es la manguera de agua de jardín. Si tienes una manguera conectada en tu jardín y al salir por la mañana la quieres desenrollar, verás que se encuentra muy rígida. ¿Por qué? Porque la temperatura de transición vitria del PVC plastificado está alrededor de los 60 grados centígrados. Eso va a depender del plastificante y de la cantidad de plastificante que tenga. Si una mañana fría sale, si la temperatura es de alrededor de 10 grados centígrados, entonces ese material se encuentra por debajo de la temperatura de transición vitria y entonces es un material rígido. Es un material rígido como un sólido. En cambio, si dejamos la manguera durante el día y le pega el sol y vamos a decir que como a las 3, 4 de la tarde quisieras regar el jardín, verás que la manguera está muy suave. Nosotros diríamos muy aguada. La manguera está sumamente flexible ya que la temperatura que alcanza es mayor a los 60 grados a pleno sol y entonces se vuelve flexible. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre de la vida diaria? Otros temas que trataremos más adelante es la influencia de la estructura, es decir, la cristalinidad, sobre la temperatura de transición vitria, la influencia del peso molecular promedio y la distribución de peso molecular sobre la TG y la influencia de la configuración cis y trans sobre la TG. Lo veremos en otros videos. Gracias por tu atención. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!